¡Ausbí! ¡Gol! En este caso nos encontramos con un nuevo video de relatos de la prensa internacional y por supuesto lo vamos a reaccionar acá en la pantalla de Suda como venimos haciendo a lo largo de la semana y como vamos a seguir haciendo mañana, por supuesto, con una predicción de lo que va a ser el partido del día sábado porque el día sábado tenemos los cuartos de final de Colombia enfrentando a Inglaterra, 7 y media de la mañana para horario de Argentina y creo que 4 y media si no me estoy equivocando para el horario colombiano que, bueno, por supuesto van a madrugar todos nosotros también vamos a madrugar acá y vamos a estar ahí con los ojos achinados mirando y emocionándonos con nuestras queridas jugadoras colombianas, con nuestras queridas guerreras que están dejando todo y que lo van a seguir haciendo y que no tengan dudas que por más que pase lo que tenga que pasar el sábado se van a ir con la frente en alto si hay que irse y si hay que seguir van a seguir con la frente en alto también hacia lo que pueden llegar a ser unas hipotéticas semifinales así que nada, vamos a estar ahí acompañando, empujando ojalá mañana traiga suerte nuevamente la predicción como viene siendo a lo largo de esta fase de grupos que tuvimos y estos octavos de final pegamos el resultado con Alemania pegamos el resultado contra Jamaica y veremos si mañana también podemos pegar el de Inglaterra no veremos contra Colombia mañana predicción como les digo y ahora en estos momentos vamos a reaccionar a un video de Pelotazo Colombia que les voy a dejar el canal en la descripción para que lo vayan a visitar video de Pelotazo Colombia que dice así narró el mundo el histórico triunfo de Colombia ante Jamaica bueno yo le voy a poner las mejores reacciones del triunfo de Colombia-Jamaica así que vamos a ver México primero este ya lo escuchamos igual me encanta, me pone la piel de gallina este relato lo sigo sosteniendo y lo sigo repitiendo pero me emociona este relato ahora va a decir Berraco acá está Berraco, la capitana como si fuera foto de Instagram como si fuese una foto de Instagram me encanta Berraco, muy Berraco, muy Berraco golazo de Colombia señor Manu Colombia rompe los tion jamaiquinos finalmente después de 323 minutos desatención en defensa para Jamaica lo entendió perfectamente Lacey Santos que puso ese balón como con la mano le ganó la espalda a Catalina Usme y allí terminó por definir claro, le ganó la espalda a Blackwood y luego en el mano a mano la definición entonces de Catalina Usme tercer gol para Catalina Usme en campeonatos de Copa del Mundo y se convierte en la máxima goleadora histórica de la selección colombiana de fútbol en competiciones de mundial a propósito gol 52 también con la camiseta de la selección colombiana señor Aranza buscas en el diccionario la definición de calidad y técnica para resolver un gol y tesor esta belleza de estampar no, yo voy a seguir con lo que dijo usted qué berraquera de gol qué golazo, qué recepción, qué remate qué locura en el estadio auténtica fiesta colombiano 1-0 marcador y esto tiene que poner el partido en otra revolución efectivo avertidos por Panamá el centro ve si viene le va a pegar, le va a pegar viene vino, viene un meláculo del marco vino, 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 gol vino, 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 vino vino, 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 vino gol de Colombia una lástima que este no tenga el ruido ambiente del estadio porque el ambiente fue tremendo es más, estaba esperando el vlog de de este chico que estaba haciendo los vlogs de la selección colombiana y no lo pude encontrar todavía ojalá mañana esté mañana me refiero al sábado vino, 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 vino vino, 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 vino qué centro le tiró a Ana es tremendo el centro que le tiró a Ana el debut de Ana reemplazando a una de las mejores jugadoras colombianas como Evaneas y sin embargo le hizo muy bien ahí está Anita, te queremos mucho Anita gran partido te mandaste jugadora sub 17, sub 20 y hoy en día mundialista Telemundo me sigue sorprendiendo el centro es tremendo y Colombia, Colombia, Colombia lo hizo Catalina Usme la número 11 a los 6 minutos les digo honestamente en el medio tiempo y se me dijo esto lo van a Colombia con gol de Usme está ganando Colombia con gol de Usme 1 a 0 y pase asistencia de Ana María Guzmán debutando en un mundial de Mallorca exactamente mucha responsabilidad para ella pero y lo hizo perfecto dicen por ahí que el control es medio gol y Catalina sí que sabe controlar el balón con esa pierna izquierda lo que controla Usme es tremendo a ver Brasil y el relator a ver Brasil y el relator sépanlo eso también colombianos colombianos tienen apoyo de todo el fútbol sudamericano y acá lo dice Suda sépanlo buen relato colombiano no, no, tremendo tremendo gol de Colombia 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 gol de Catarina Usme la capitana una pelota que toma del área y define una parada difícil esa hora 51 en extensión de saco de banda que jugada Ana María que centra y Catalina que capitaliza Colombia arriba 1 a 0 Ricardo Laura tremendo si el video te gusta bueno si me gustó el video es más miren les voy a dejar el like ahí a pelotazo Colombia les voy a dejar el canal en la descripción como les digo sube mucho más videos pero bueno nosotros alguno que otro le hemos reaccionado así que desde acá un saludo grande y el sábado con todo no hay mucho más para agregar mañana vamos a tener la predicción por supuesto en la pantalla de Suda va a estar la predicción con el análisis de todo lo que tienen que saber de parte de Inglaterra y también en parte lo que tienen que saber de Colombia está claro que no vamos a dar las formaciones ni nada por el estilo pero vamos a dar nuestro punto de vista como vemos el partido está muy complicado ya se los anticipo está muy complicado pero estas guerreras te hacen soñar y te hacen imaginarte cosas chingonas como diría Chicharito Hernández bueno yo creo que estas jugadoras te hacen ilusionarte y no existe lo imposible para estas chicas para estas chicas nada es imposible estará difícil por supuesto como todos los partidos hasta este momento son difíciles pero hay que jugarlos y hay que dejar todo en la cancha y si se pierde hay que irse con la cabeza en alto porque dejaron todo eso siempre hay que tenerlo en cuenta gracias por estar ahí Subamericanos les agradezco de todo corazón por apoyar todos los videos que estamos subiendo últimamente se me suscriben activan la campanita para no perderse ninguno de todos los videos y como no nos veremos mañana en un nuevo video en la pantalla de Sudá la previsión acuérdense ahora si los quiero mucho un abrazo a todos y chau chau ¡Gracias!